A mí me resta el amor, que es soberana y amor A mí me resta el amor, que es soberana y amor Mi querida, mi querida, mi querida, mi querida, mi querida Por eso no déjame, menos sueño contigo, mi querida, mi querida Mi querida, mi querida, mi querida Se muere la menta seca, se muere en Chile con piedras Se muere ese chocolate, se muere la panela Se muere pimienta y clavo, se muere la poli Se muere el chocolate, se muere la piel y pan Se muere la vida, se ha caído en Chile la muerte Se muere el madrugada, se muere la planeta Se muere el fin del pecado, hay una mirada de bella ¡A la gente se muere! ¡A la gente se muere! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Gracias! ¡Gracias!